SIN CÁCOLO DEL LOS TARDOS 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 ¿Ya me dijiste que era un tanto con los patos? ¿Con uno o con los patos? ¿Cuál? Si, si, yo... Ya tení cuatro Cuando esto se va a resolver, el caldo de baja. Ahí estaremos resuadado el caño de baja, para después pasar líquido limpiador por el de baja y va a salir por el capillo. Introducimos un caño, un acople, para donde podamos poner el manifold, y de ahí podremos introducir nitrógeno y 141B, que es el que limpia el interior del cañón. Luego vamos a pincel, ¿verdad? Ahora vamos a pincel de hoja. Ahora la temperatura, cuando vemos que cuando llegamos a la temperatura viene un poco fluido. Lo que hay que tener es paciencia que llegue a la temperatura. Y no una llama tan fuerte, así que el pene no haga mucho ruido. Sobre todo cuando no hay problema con el caño, entonces así queda una sola aura perfecta. Bueno, conectamos la manguera con el manómetro de baja al caño que soldamos, que sería un chicote con un chicote de prueba, sería de limpieza. Entonces ponemos el 149V, enroscamos y cerrimos. Tratamos de introducir el 149V. Si vemos por el viso, vemos que ahí va introduciéndose el líquido. Inclusive la hoja también ha levantado un poquito. Vemos que ya tenemos. Así lo que más importa es cuál va a ser el objetivo del barrio. El capilar, sin ninguna duda, donde puede estar la suciera. Entonces, en este caso, con muy poco el capilar, lo vamos a almacenar. Una vez que llegamos, después conectamos el tubo de nitrógeno, conectamos la manguera. Vamos a abrir. ¿Ven cómo se siente o no cómo pasó el líquido para adentro? Está saliendo, eh. A lo mejor todavía el líquido no alcanza a salir primero, pero ya va a empezar a salir. Si vemos que no sale 141V por acá es porque le está faltando un poco, eh. Vamos a... Vamos a hacer... Esto, bueno, va a demorar porque es finito. Yo tengo precio, entonces acá es suficiente. Y vamos a dejar... Como vemos, el capilar no está tapado, eh. Si esto estuviera tapado, acá no sale nada. Así que en primera instancia del área no estaría tapado. ¿Estamos? Entonces la otra técnica para pasar el 141V sería conectar el nitrógeno al manifold por la zona de alta. Conectamos el 141V en el medio, eh, en la manguera del servicio donde hacemos vacío o cargamos el refrigerante. En este caso cerramos el... En este caso cerramos el... El de baja, eh. El mando este lo cerramos para que acá no ingrese. Custamos, abrimos un poquito de nitrógeno y hacemos pasar a la garra. Un poquito, eh. Y ahora sí, cerramos el de alta y vamos a abrir el de baja. Ahí notamos, eh. Estoy notando que sale, eh. Y ya inclusive se ha levantado. ¿Ves cómo empieza a levantarse? Eh. Ahí seguramente voy a hacer una limpieza barba, eh. Por ejemplo, si fuese acá por el lecho del capilar y no hay una salida de aire importante del otro lado, por eso no me lo permite hacerlo directamente sin cargarlo bien con... Como cerra, cerra. Acá dentro, bastante. Ahí está, ¿ves? Ya está saliendo. Sin barra. Es decir, porque ya la... Esto evapora muy rápido. Y es frío también. Y cuando llega al piso, por lo general, se evapora. Vamos a pegar la carrera. ¿Ves? Ya está saliendo, eh. Ahí sale ya. Es decir, que esto lo estamos asegurando que realmente va a quedar limpio, eh. Y que no está tapado, porque si estuviera tapado, acá purgamos, eh. Para sacar el resto de nitrógeno de ahí. Vamos, déjame pisar acá. Si lo abrimos mucho, va a salir, va a salir sale en el 141. Entonces sacamos el nitrógeno que entró a la de plástico con cubierta. Para descomprimir. Acá está cerrado. Y el filtro ahí, en ese caso, se cambia sí o sí. El filtro se cambia siempre, que intervalo en un circuito frigorífico se cambia siempre. 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 Porque por ahí lo que estaba tapado era el filtro, no el capilar. Claro. Entonces, el filtro siempre es el primero que se cambia, eh. Acá sigue saliendo como vemos, 141. Vamos haciendo una limpieza barra. Y cuando terminemos de sacar todo el 141 del sistema. ¿Cuál es la particularidad de este? Primero. Desconectamos porque nunca podemos hacer pasar el 141 por el compresor. Porque se nos va a mezclar con el aceite. Entonces, siempre hay que hacer la cañería desconectada del motocompresor. Así no podemos ponerle 141 acá y que se desparrame por todo lado. Porque en el aceite es más difícil sacar. La particularidad de este líquido limpiador es que si queda una partícula en la cañería, con el vacío sale fácilmente, eh. Porque se volatiza muy fácilmente. Inclusive lo que cae acá, en unos minutitos también se volatiza, eh. Bueno, soldamos entonces la punta del capilar para poder poner el nitrógeno precio para hacer la prueba del medicina. Ahora ya sale un poco, si vemos que sale un poquito, abrimos y abrimos acá. Cosa que se descomprima, si quiere algo de fresa, que se descomprima todo, eh. Abrimos de todos lados, cosa que se descomprima. Ahí pues sale un poquito de fresa, de verdad. Así es. Calentamos y soldamos, eh. Tapamos la punta del capilar. Y después, abrimos nitrógeno, cerramos acá. Y le vamos a dar un poco de presión. Y vamos a controlar si uno hay... Ve, todavía tiene un poco de... Ay, bueno. Dejamos 80 libras acá. De presión. Y la dejamos, vamos a dejar un tiempito, para ver si la presión cae o no. Bueno. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, va a ser. Si ya comprobamos que no tenemos pérdida, probamos el circuito de baja. ¿Qué probamos? Todo el caño de retorno. El... 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 El freezer. Y la placa y la pared fría. Así es, acá no tenemos pérdida. Vamos a liberar el gas. Entonces, para probar el circuito de alta ahora, que sería todo lo que es condensador y el caño que recorre todo el circuito para... 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 Calefaccionar... El anticondensador en la puerta. Lo vamos a probar ahora. Y vamos... ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a soldar el caño de capilar en el filtro. Vamos a desconectar el caño de alta y le vamos a soldar una apéndice de carga. Para proceder a la prueba de SELF. May ICI. ¿ką funciones? Cate... 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 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí vamos a probar la hermeticida, ahora vamos a probar la hermeticida y en la parte de alta presión de la vez. ¿Vieron como el aporte se hizo fácil con esta varilla? Bueno, entonces vamos a pasar nitrógeno para hacer una prueba de hermeticida. La dejamos en 80 libras para probar si hay algún problema con esta varilla. Bueno, entonces como detectamos una prueba bien en el circuito de alta, de alta presión que compran el condensador y el caño de contorno, el condensador que es el que mantiene caliente el burlete en la zona alta para que no haya humedad. Vamos a separar los circuitos, vamos a abrir y vamos a probar el condensador. Si el condensador no tiene pérdida, sin ninguna duda el que va a tener la pérdida va a ser el caño que va al interior de la unida. Seguimos a proceder, abre sonda. Y ya está. 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 Entonces, ¿cómo hacemos? Volvemos. Le vamos a poner un poco de presión a la garraja, un poquito. Pasamos a conectar el nitrógeno al manífulo de alta. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.